Hola chicos, hola chicos, se ven de un nuevo video Soy un micro... Y yo que te lo voy a hacer Piii Ah, tengo que hacer un corte, si verdad Mira chicos, estoy haciendo un micro Y tengo descuento No, no, nada, nada Estoy haciendo un duplonito No jaguito ¿En serio? ¿Ya estaba en la plaza? Ah, sí, pues este... Pero hoy con la pala de hierro, de agua... Estábamos bailando, entonces estaba el Negromaria con la Katy, el Este con la... Y yo, y estaban los chiquillos, y los chiquillos bailando así como... ¡Ven po, jóvenes po! Y los chiquillos así como... ¡Tres metros más ya bailando reggaetón! Y nosotros decíamos... ¡Miren, esa juventud, estos rejes, mira cómo están bailando! ¡Tienes que bailar más cerca! ¡Bailando como para cumplir! ¡Bailando! No hay un negro que va a la cara, ¿eh? ¿Por qué? ¿Tú que bailamos? Después está... ¡Ah, tiene que ir como descansando! ¡No! ¡Tienes que bailaron caleta, ¿no? ¡Caleta, caleta! ¿Sí? Y es que no estaba de amor... Después nosotros no íbamos, volvíamos y seguían bailando, ellos dos solos aquí... ¡Oye, se están quemando los ticuchos! ¡Ah, no sé, yo estoy bailando! ¡No me voy a ir a mí! ¡Bailando! ¿Qué están quemando los ticuchos? Y los otros locos así... ¡Oye, ¿están mirando los ticuchos? ¡No! ¡Chicos! Estaba...